La estación policial ubicada en Ciudad Belén, Managua, realizó la apertura de la Comisaría de la Mujer número 185, que atenderá los casos de violencia física o psicológica en la familia. Estamos invitando a nuestras compañeras mujeres del barrio Ciudad Belén, donde pueden interponer su respectiva denuncia. Es tiempo ya de conocer el sistema de denuncia en línea, poner su denuncia, interponer su denuncia aquí, en los delitos de violencia psicológica, intimidación y amenaza, violación y abuso. Estamos con las puertas abiertas las 24 horas del día. También, así mismo, invitar a todos nuestros protagonistas, nuestros periodistas, que esto es divulgación de nuestras cartillas, familias, cartillas jóvenes, cartillas mujeres, donde vamos a enfatizar los conocimientos y la estrategia que tenemos, los mecanismos, donde vamos a enfatizar sobre estos temas. ¿Qué efectividad ha tenido la Comisaría de la Mujer en todo el territorio? Hemos incrementado en la denuncia. Es un buen desarrollo que nosotros, es la confianza que tienen nuestras mujeres y deben de conocer cómo nosotros vamos a atenderla con prontitud, darle una respuesta inmediata, donde nosotros vamos a darle esa investigación adecuada, donde vamos a capturar al agresor y que sea el acceso a la justicia, hasta los juzgados de violencia. Se le da prioridad a la familia. Acuérdense que la familia somos todos. Mamá, papá, hermanos, tíos, y así nosotros vamos, ¿de dónde vienen nuestros valores? Desde casa. Y así nosotros divulgamos, no solamente al hombre, divulgamos a la hermana, divulgamos al tío. Y entonces venimos, si usted tiene una, sufre violencia como varón, y dice, la mujer me está pegando, puede interponer la respectiva denuncia. Que esto nos viene a beneficiar a las niñas, a las mujeres, a todos, a los ancianos también, porque es importante que tengamos la comisaría, gracias al compañero y a la compañera Rosario, a nuestros comandantes, que se sigan extendiendo estas comisarías de la mujer, porque así aquí era problema, había que salir hasta el distrito 6 para poder hacer una denuncia, pero ahora ya la tenemos aquí, en nuestro territorio, más fácil. Aquí nomás van a ser atendidas, aquí las compañeras también capacitadas para poder atender a toda la población. Para Noticias 12, Gloria Campos.